Saludos, afición de los Diablos Rojos del Toluca. Antes de comenzar con el video, no olvides dar like, suscribirte y activar la campanita. Sin más por el momento, ¡iniciamos! Bombazo en Toluca, Paulinho es oficialmente el nuevo delantero de los Diablos Rojos. Toluca presentó a su refuerzo estelar para la apertura 2024. Joao, Paulo Díaz Fernández Paulinho, se convirtió en nuevo jugador de los Diablos Rojos y el responsable de marcar los goles en el conjunto choricero. El delantero de origen portugués llega proveniente del Sporting Club de Lisboa, de la primera división de Portugal, lo que lo hace ser un refuerzo de calibre mundial. Con 1.88 metros de estatura, el centro delantero lusitano es de perfil zurdo y se caracteriza por su movilidad, presencia en el área y buen olfato goleador. En el último año futbolístico, consiguió 15 goles en la Primera Liga de Portugal y uno más en la Europa League. Se coronó campeón de Copa en el Sporting Braga en 2020, mientras que en el Sporting, Zepe fue parte de los títulos de la Primera Liga y Supercopa de Portugal en 2021, de la Copa en 2022 y de la Primera Liga en 2024. Además, el ariete debutó con la selección nacional de Portugal en noviembre del 2020, por lo que ya ha sido considerado como uno de los mejores delanteros en su momento en el fútbol portugués. Junto a Alexis Vega, el Toluca podría formar una de las mejores duplas de la ofensiva en la liga y dar un paso en la búsqueda por acabar su sequía de más de 14 años sin títulos de liga. Por otro lado, Alexis Vega no va a la América, se queda en Toluca. Luego de que salieron los rumores de que América buscaría el fichaje de Alexis Vega, uno de los directivos más importantes del Toluca, respondió a esto porque consideran al delantero mexicano como uno de sus futbolistas más importantes y los ayudó a regresar a los primeros planos. Francisco Zuinaga, presidente deportivo del Toluca, fue el encargado de responderle al América y mandó un contundente mensaje para terminar con las especulaciones que ellos o Alexis Vega estarían en negociaciones con el club de Coapa por el fichaje del delantero para el siguiente torneo. En la presentación del uniforme Escarlata para el Apertura 2024, el directivo fue cuestionado por los medios sobre estos reportes, que habría negociaciones avanzadas entre todas las partes para cerrar la contratación del atacante mexicano para que se incorpore las aislas y contestó con una negociación rotunda. Francisco Zuinaga respondió que es totalmente falso que los Diablos Rojos o el jugador tengan pláticas con Santiago Baños y el conjunto azul crema, por lo que esperan terminar con las especulaciones que el delantero podría salir del equipo después de seis meses de que regresó. En una entrevista que concedió a TV Azteca en la concentración de la selección mexicana, el futbolista azteca aceptó que volver al conjunto mexiquense fue lo mejor porque lo obligó a cambiar su rutina y ser más disciplinado. Además de expresar su deseo de llegar a Europa, Toluca negó rotundamente que estén en negociaciones con América por la venta de Alexis Vega para la apertura 2024, después de que varios medios nacionales reportaron que estarían cerca de cerrar el traspaso. Por último, Diablas se arman en la lateral. Las Diablas Rojas del Toluca siguen reforzando sus filas, ahora con la llegada de Sumiko Gutiérrez Vera, una de las mejores laterales en la Liga MX Femenil, quien llega al representativo de la capital mexiquense tras su paso por las bravas de FC Juárez, equipo en el que dejó importante huella originaria de la Ciudad de México. Gutiérrez sumó un total de 65 partidos con los cuadros de las bravas. Antes militó con el Pachuca Femenil, con el que reportó 88 encuentros. Ahora, en esta nueva etapa de su carrera, Sumiko Gutiérrez buscará seguir haciendo historia en la Liga MX Femenil y aportar su experiencia a un cuadro de Toluca FC que se está transformando y en la apertura 2024 se ha propuesto a ser protagonista. Gutiérrez Vera reportará a la brevedad a la pretemporada de las Diablas que arrancará su participación en el siguiente torneo, el sábado 6 de julio próximo, visitando a Santos Laguna. Y bueno, hemos llegado al final de las noticias de hoy. No olvides comentar ahí abajo qué te parecieron. Da like, suscríbete al canal y activa la campanita para así traerte siempre más y mejor información. Hasta la próxima.